Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estoy otra vez por aquí con vosotros porque quería explicaros cómo va a afectar este tremendo eclipse a nivel mundial. Hay una diferencia bastante importante de un eclipse al otro porque vemos que el anterior eclipse lunar del 25 de marzo de 2024, que aún está efectivo, tiene lugar en Libra en oposición a Neptuno en Piscis. El señor de ese eclipse fue Venus, regente de Libra. No obstante, estaba en conjunción con Saturno, aunque un poco más suave, su rigor no deja de ser un maléfico y sobre todo porque estuvo en oposición a Lilith en Virgo. Lo cual, por el sector financiero en Asia Oriental, ya señalaría un breve episodio de euforia previo al previsible caída tanto de la burbuja inmobiliaria en la China como de la moneda y la deuda en Japón que se va a dar en el próximo eclipse. Por tanto, tenemos que el eclipse solar del 8 de abril va a tener lugar en Aries coincidiendo con la conjunción de los dos maléficos Marte y Saturno en Piscis, que será exacta dos días después, el día 10 de abril en 1440 grados de Piscis. Entonces aquí ya vemos que el señor de este eclipse es Marte, el regente de Aries. Y además con muchísima mala leche por su cercanía con el otro maléfico. Será en efecto un momento de mucho dolor. Porque además la parte del infortunio es el punto que dista tanto como de Marte y de Saturno. Lo que implica que cuando Marte y Saturno están en conjunción, la parte del infortunio está angular en conjunción con el ascendente. Que, independientemente de para qué localización terrestre se levante la carta, de ahí lo nefasto del eclipse, especialmente donde otro u otros maléficos estén próximos al ascendente. A este eclipse total se le llama el gran eclipse de América porque será visible a lo largo de la línea que une Sinaloa en México con Terranova en Canadá, pasando por muchos de los estados, por ejemplo México, Texas, Alcanzas, Missouri, Kentucky, Indiana, Ohio, Michigan, Pensilvania, Nueva York, Ontario, hasta Quebec en Canadá. Si hemos de creer a los clásicos, serán esas regiones donde previsiblemente se haga notar con mayor evidencia su influjo. Bien, y ahora como son tiempos muy decisivos, no se puede hablar del cero grado de Aries de 2024 que comenzó en marzo, sin mencionar el eclipse solar total que está a punto de comenzar el 8 de abril en Aries. Eclipse particularmente nefasto que va a condicionar para peor el nuevo año astrológico. El previo eclipse lunar del 25 de marzo, sin ser bueno, vino preñado de falsas ilusiones para que los incautos se confíen y caigan sobre ellos con todo su rigor el eclipse solar del 8 de abril. Porque el eclipse lunar, que fue el 25 de marzo del 2024, tuvo lugar en el grado 5 de Libra en oposición a Neptuno en el 27 grados de Piscis. Y el señor del eclipse fue Venus, regente de Libra, que está exaltado en Piscis. Y todavía está favoreciendo por ese sextil que forma con Júpiter en el 15 grados de Tauro. Con quien está en recepción mutua, Venus está en Piscis, signo regido por Júpiter, y Júpiter está en Tauro, signo regido por Venus. No obstante, está en conjunción con Saturno, que aunque atemperado, su rigor no va a dejar de ser un maléfico, estando además en oposición a Lilith en 19 grados de Virgo. Esto quiere decir que para el sector financiero en Asia Oriental señalaría un breve episodio de euforia previo a la previsible caída, tanto de la burbuja inmobiliaria en la China como de la moneda y la deuda en Japón. Para los bien informados leones que planeen deshacer posiciones en la bolsa, sería un buen momento para dejar que las gacelas entren a destiempo. Esto os lo explicaré mejor en la segunda parte de este vídeo, que hablaré de cómo los eclipses van a afectar al mundo. ¿Por qué? Porque va a ser muy potente, de hecho va a durar cuatro minutos, y eso quiere decir que va a durar su influencia mucho más de los seis meses de rigor. La influencia puede ir más allá del año, año y medio. Os voy a explicar cómo va a estar el mundo durante este año a nivel económico y de manera bélica, de dos maneras distintas. Primero, según el año en curso, desde el grado cero de Aries, y también cómo van a afectar los eclipses de manera más fuerte a algunos países. Y ya como os digo que tienen mucho que ver estos eclipses con el año astrológico que comenzó en el grado cero de Aries del 20-24, que ya os pongo el gráfico, veréis cómo es nefasto y comienza además por un eclipse particularmente malo, como los últimos meses desde agosto del 2023, que continúa bajo la ominosa señal de Lilith, con la oposición entre Saturno en Piscis y Lilith en Virgo, que aún no se ha deshecho. Además, los dos maléficos, Marte y Saturno, estarán en conjunción en Piscis y en oposición a Lilith en Virgo, coincidiendo con el eclipse solar del 8 de abril, en el grado 19 de Aries, que será exacta dos días después, el 10 de abril, en 14 grados en Piscis. Nos esperan entonces unos meses difíciles, pero en contra de lo que pudiera esperarse, dada las oscuras expectativas actuales, no va a haber holocausto nuclear ni fin del mundo. Aparte de que en la carta cero de Aries del 20-24, los planetas lentos no forman malos aspectos entre sí, como los que hubo en 1914 o en 1939. Hay una señal favorable para un relativo optimismo esta vez, porque los dos benéficos, Júpiter en Tauro a 14 grados y Venus a 10 grados de Piscis, forman un aspecto armónico de ese estilo y están dignificados por recepción mutua. Venus está en Piscis, signo regido por Júpiter, y Júpiter está en Tauro, signo regido por Venus. Además, Venus en Piscis está exaltado y Saturno en 12 grados de Piscis acabará contagiando de estos buenos aspectos en que también participa. Es de esperar entonces que aunque sea in extremis, se acabe llegando a un acuerdo para desescalar y que la situación prebélica no pase a mayores. Os pongo ahora el gráfico para París 2024. Esa conjunción de los maléficos Marte y Saturno en Piscis del día 10 de abril será la señal de que se cierra el episodio bélico iniciado en el 2022 bajo una conjunción similar, pero en acuario. La parte que más tenga que ceder será el bando occidental, siendo Europa escenario de revueltas y de sazón por tener que aceptar esta relativa derrota. O sea, que será Europa la que tiene que ceder. El epicentro estará como tantas veces a lo largo de la historia en París, capital de Francia, con Urano angular en la cúspide de la casa 4 en Tauro, para las cartas levantadas para el meridiano que pasa por París y por Argel, en conjunción con Júpiter y recibiéndose estil de Saturno y Trígono a Lilith y de la parte de la fortuna desde la casa 8 en Virgo. Y la casa 4 es el lugar del territorio y del pueblo que lo habita y Urano así protagonista de esa cúspide no puede traer otra cosa sino revuelta, violenta, porque está enorme de cuadratura con Marte. Pero de resaltado exitoso por la conjunción con Júpiter y el aspecto favorable que Júpiter recibe de Venus, regente de esa casa 4, con cúspide en Tauro. Otra señal de revuelta es que Plutón en conjunción con la parte del infortunio, angulares en la casa 1, en oposición a la luna en la casa 7, este astro que por su significado natural representa al pueblo y en esa carta es regente del descendente en cáncer, lugar de los adversarios. Aquí ahora os dejo la carta levantada para Argel, capital de Argelia, donde Plutón está angular sobre el ascendente en oposición a la luna angular sobre el descendente, lo que augura guerra en la zona del Magret. También os dejo aquí la carta levantada para Rabat, capital de Marruecos. La parte del infortunio lo vemos en conjunción con Plutón en la casa 1 y en oposición con la luna en la casa 7, señal de que Marruecos llevaría la peor parte en caso de conflicto con su vecino. Ahora os pongo la carta para Ucrania, la carta levantada para Kiev. El conflicto en Ucrania se va a resolver de forma cruenta y bastante desfavorable para el régimen gobernante en Kiev, con Marte, el dios de la guerra angular en conjunción exacta con el ascendente en acuario. En orbe de cuadratura con Urano, la parte del infortunio va a formar conjunción con Venus y con Saturno en la casa 1, lo que va a torcer y anular la buena posición de Venus en Piscis y oposición con Lilith en la casa 7, lo que es señal de sufrir y o cometer actos de terrorismo. Desde luego sin estar acubierto de sufrir también pérdidas dolorosas por las acechanzas de los enemigos, por estar también Lilith en la casa 7, vemos que la situación de Moscú, donde subo ahora mismo la carta, es notoriamente mejor con Venus angular en el ascendente en Piscis, en orbe de Trígono con la parte de la fortuna en la casa 7, Neptuno en la casa 1 en conjunción con la parte del infortunio y en oposición también con Lilith, señala desinformación e insidias propagadas por los enemigos. Ahora os subo la carta levantada para Gaza. Toda la región del Levante, Egipto, Israel, Jordania, Siria y Turquía queda con Venus y Saturno angulares en torno al ascendente en Piscis y en oposición a Lilith angular, en torno al descendente en Virgo, lo que representa el actual conflicto, pero me atrevo a vaticinar que una tregua o alguna solución negociada, porque Venus y Saturno reciben un magnífico trígono desde la parte de la fortuna en la casa 8 de Escorpión. Ahora os cargo el gráfico para la India, un estado que debería de estar de enhorabuena dentro de la difícil situación general que atraviesa el mundo. Este año pasará por una gran y decisiva transformación con Plutón angular en el medio cielo en oposición a la luna angular en la casa 4, que será afortunada por estar Júpiter angular en el ascendente en Tauro y favoreciendo por el sextil con Venus y con Saturno y también por ese trígono con la parte de la fortuna. Puede que sea supuesta de largo como gran potencia. Os cargo ahora el gráfico para Singapur, una región del mundo hasta ahora relativamente tranquila, pero donde puede crecer la tensión este año es la del Mar de la China Meridional y el sudeste asiático porque tiene a Marte angular en el medio cielo en cuadratura con Urano que a su vez está en conjunción con la parte del infortunio en la casa 12 en Tauro. Y aquí os pongo el gráfico de la República Popular China, que es otro estado que ve fortalecida su posición con Venus y Saturno angulares en el medio cielo en Piscis. Para la carta levantada para su capital, Beijing, muy favorecida por el sextil con Júpiter y el trígono con la parte de la fortuna en la casa 5, la crisis de su sector financiero y su ruptura definitiva con el patrón del dólar parece ser que se dará por ese Plutón en la casa 8 en oposición a la luna en la casa 2. Ahora en la carta levantada para los Estados Unidos suenan tambores de guerra, sobre todo para la zona del medio oeste, Texas, Orlahoma, Nebraska y Dakota, con Plutón angular en la cúspide de la casa 4 en Acuario. Ahora la carta levantada para Austin, capital del estado de Texas, opuesta a la luna angular en el medio cielo en Leo, con Urano y Júpiter en la casa 7, opuestos a la parte del infortunio en la casa 1 en Escorpión. Parece ser que esa región será el núcleo de las protestas contra el establishment de Washington. Porque como podéis ver en mi nuevo gráfico para la carta levantada para Washington, capital del país, Urano y Júpiter en el descendente Entauro están en cuadratura con Marte angular en la cúspide de la casa 4 en Acuario, lo que señalan revueltas internas o conflictos en el exterior o ambos de manera simultánea. En el próximo gráfico, que también los voy a cargar por aquí, vemos que Marte está también angular en la cúspide de la casa 4 para la zona andina, desde Colombia a Chile pasando por el Perú, pero los conflictos no serán tan enconados como los que haya en los Estados Unidos, porque aquí Urano y Júpiter están en la casa 6 y no tan angulares. En el gráfico de Argentina vemos que en este caso, en la carta levantada para Buenos Aires, es de prever una grave crisis económica, porque Plutón en la casa 2, en la casa del dinero, de nuestras finanzas, de nuestros valores, en oposición a la Luna, en la casa 8, es posible que provoque un levantamiento de los sindicatos y movimientos sociales con Saturno y Venus en la cúspide de la casa 4, en oposición a Lilith, angular, en el medio cielo, en Virgo, siendo Venus regente de la casa 11, los partidos y los sindicatos, en Libra, y siendo también el regente de la casa 6, en Tauro, sabiendo que la casa 6 es la casa de los trabajadores. Ahora, al estudiar los eclipses y cómo van a afectar mundialmente, ya podemos decir que, para el sector financiero en Asia Oriental, señaló el anterior eclipse un episodio de euforia previo a la previsible caída de la burbuja inmobiliaria en la China, como de la moneda y la deuda en Japón, como ya os dije antes. En efecto, en la carta del eclipse levantada para Beijing, vemos que Lilith está en la cúspide de la casa 2, la economía, en Virgo, y Venus a turno en la cúspide de la casa 8, la deuda y el sector financiero en Piscis. Con el punto del eclipse en la casa 2, y por otro lado, Júpiter y Urano en el medio cielo en Tauro, lo que indica la fuerte posición de las autoridades del país que dejarán caer al sector inmobiliario local. Y en la carta levantada para Tokio, vemos que el punto del eclipse está en la casa 2, y Lilith angular cerca del ascendente en Virgo, oponiéndose a Venus y a Saturno en el descendente en Piscis. Y el eclipse solar del 8 de abril tiene lugar en 19 grados de Aries, coincidiendo con la conjunción de los dos maléficos, Marte y Saturno en Piscis. Ahora os subo cómo afecta el eclipse solar del 8 de abril en Missouri. Plutón justo en el descendente y el punto del eclipse en el medio cielo, cayendo en la localidad de Albany, Missouri, y por eso es la carta del eclipse para ese lugar la que voy a poner. Pero es toda la región del medio oeste de los Estados Unidos la que cuenta con parecidas configuraciones. Plutón angular en el descendente en Acuario, en oposición a la parte del infortunio en el ascendente en Leo, con el punto del eclipse y Mercurio en torno al medio cielo en Aries, lo que confirmaría el vaticinio a propósito del cero grado de Aries, donde también Plutón tenía protagonismo destacado, del que suenan tambores de guerra para esa región, que podría ser el núcleo de las protestas, como os dije, contra el establishment de Washington, o para darle la victoria a Donald Trump, o para levantarse si de alguna manera se trunca. Os subo ahora el gráfico de Nueva York y vemos que en la costa este con el principal centro financiero en Nueva York, las señales son de crisis monetarias y o de deuda, con Lilith en la casa 2 y los dos maléficos en conjunción sobre la cúspide de la casa 8. No podía ser un desencadenante más maléfico. Júpiter y Urano en la casa 10 señalan un cambio en quien ostenta el poder. Os subo ahora mismo el gráfico para la ciudad de México, que la situación en México será también violenta, aunque no tanto como en los de Estados Unidos, por no estar Plutón tan angular. Ahora os subo el gráfico para Argentina. La situación es mala para quien ostente el poder en Argentina, porque especialmente en el noroeste del país, junto con Bolivia y Paraguay, Plutón estará angular en el descendente, con Júpiter y Urano en el medio cielo, y con los dos maléficos Marte y Saturno en la cúspide de la casa 8 en Piscis, o puestos a Lilith en la casa 2 en Virgo. Parece aquí que van a estallar revueltas en el interior del país, por la mala situación económica agravada, por las políticas del presidente Milley, que sólo tardíamente se extenderán a la capital. Júpiter y Urano en el medio cielo son, en efecto, el gobernante del país que aplica experimentos económicos que levantan en su contra al país. Os subo ahora la carta de este eclipse del 8 de abril del 2024 para París. Para toda Europa Occidental y el Magret es previsible que el eclipse solar sea anuncio de revueltas, con Plutón en la casa 4, lugar del territorio y del pueblo que lo habitan. Y el punto del eclipse angular en el descendente lugar de los enemigos en Aries, Plutón estará angular en la cúspide de la casa 4, para las cartas levantadas, para el meridiano que pasa por Roma, Berlín y Copenhague. Pero presento la carta para París, porque es una localización más, muy significativa, con el grado 0 de Aries. Subo ahora la carta para la Meca. La región entera de Oriente Medio está señalada por este eclipse como polvorín a punto de estallar, con Lilith en el medio cielo o en la casa 10, en oposición a Marte y Saturno, en el fondo del cielo o en la casa 4. Y Júpiter y Urano angulares en el descendente en Tauro, opuestos a la parte del infortunio, en el ascendente en Escorpión. Y atendiendo a las estrellas fijas, el epicentro tendría que estar en la ciudad santa de la Meca, localización para la cual el medio cielo está a 0 grados de Virgo, sobre la estrella Regulos o Alfa, Leo y el descendente, está a 26 grados de Tauro, sobre la estrella Argol o Beta Perseo. Con todo esto, son de esperar revueltas violentas, conflictos bélicos, atentados y operaciones encubiertas que desestabilicen especialmente a los regímenes monárquicos del mundo musulmán, dado que Rúgulus es la estrella que suele asociarse con la monarquía, y Argol con la violencia y tradicionalmente con la muerte por decapitación. Vamos a mirar ahora estos eclipses para Kiev. Es previsible que el conflicto de Ucrania finalice en breve por retirada de apoyo occidental y rendición del régimen de Kiev, presumiblemente negociada a espaldas del presidente Zelensky por estar Lilith en la cúspide de la Casa XI, lugar de los países aliados y de los apoyos con que cuenta el gobernante. Por otra parte, la actual fase del conflicto comenzó con la conjunción de Marte y Saturno en Acuario, en febrero del 2022, y debería de finalizar con la siguiente conjunción en Piscis. El foco de la tensión bélica se va a trasladar, no obstante, a otras regiones del mundo. Os vuelvo a poner el gráfico del eclipse solar del día 8 de abril para Beijing, donde vemos que la China y estados y mares adyacentes será la nueva región conflictiva, no sólo por las tensiones bélicas, sino porque todo apunta a que será el foco de la tan anunciada y esperada crisis financiera mundial, que comenzaría con el abandono definitivo del dólar y retirada de fondos en el extranjero para hacer frente a las consecuencias de la caída inmobiliaria. En la carta levantada para la capital de Beijing, Marte y Saturno están en la cúspide de la Casa 2, junto con Neptuno en oposición a Lilith en la Casa 8. No dejan lugar a dudas de que se anuncia crisis financiera, de la que es reflejo que en la carta levantada para Nueva York, principal centro financiero mundial, Lilith está en la Casa 2 opuesta a Neptuno con Marte y Saturno, en la cúspide de la Casa 8. Urano y Júpiter en el fondo del cielo, lugar del territorio y los bienes raíces. Plutón indican al sector inmobiliario como detonante de la crisis, porque el punto del eclipse todavía en la Casa 2, pero en conjunción al Mercurio retrógrado en la cúspide de la Casa 3, señalan interrupción del comercio. No es una crisis pasajera, sino una convulsión profunda, porque Plutón en un grado 58 de acuario está angular en el ascendente, en conjunción con la parte del infortunio, posición que casualmente coincide con el ascendente y la luna en la carta natal de la República Popular China y con el medio cielo en la carta de la República de China de 1911, que sería la carta del régimen todavía vigente en Taiwán. Os vuelvo a dejar el eclipse solar del 8 de abril del 2024 para Tokio. Las señales de la caída para la moneda y la deuda de Japón son que el punto del eclipse está en la cúspide de la Casa 2 y que los maléficos Marte y Saturno están angulares en la Casa 1 cerca del ascendente y la parte del infortunio. Y Júpiter y Urano están en la Casa 3, lugar del comercio, donde también Plutón, planeta de la plutocracia y las grandes fortunas, están en la cúspide de la Casa 12, lo que sugiere fraudes y actividades muy poco transparentes. Bien, amigos, os voy dejando con todas estas noticias para que al menos no nos pillen de sorpresas. Esperemos que no afecte a nuestros bolsillos. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.